Música Bueno, yo soy Alejandro Mallorca Yo soy Rodrigo Zavala Gustavo Villarreal Y somos altos Bueno, somos los tres cantantes Somos tres voces principales Y armoniosas a la vez Somos un trigo vocal Que en conjunto entregamos mucha fuerza Mucha pasión Esto es lo que nos ha gustado Y lo que hemos amado por toda nuestra vida Y estamos acá por supuesto Para poder contarles un poquito de nuestra vida Contar en qué consiste Este maravilloso mensaje que es Alma Bueno, partimos hace 16 años 16 años con Alejandro Los dos Partimos con una idea De formar una voice band Fuimos juntando personas Y el tiempo Siempre fue sacando una persona Y al final nos quedábamos los dos Y en ese camino de búsqueda De buscar el engranaje perfecto Aparece nuestro amigo Gustavo Ahí Presente Y ahí todo funciona La verdad que todo ha sido maravilla Porque acoplamos muy bien El mensaje muy claro Y justamente lo hablábamos con Gustavo El tener estilos diferentes vocales También nos ayuda A que esta propuesta sea más atractiva En términos musicales Y por supuesto nos gusta toda la música romántica Así que eso también Lo hace aún con más fuerza En mi caso Yo partí escuchando música negra Música Voice to me por ejemplo Que también hace música romántica Y en el camino fuimos encontrando Diferente variedad de Estilos de música Y historias Entonces nos va a haber un abanico Hermoso de posibilidad de hacer música En este camino aparece un sin bandera Un Ricardo Montaner Que también Forma parte de referente para nosotros Pepe Aguilar También un gran exponente mexicano Y ahí nace la posibilidad De comenzar a armar otras cosas Y hacer otro estilo de música Que es lo que en este momento es formal Esto lo habíamos conversado con nuestro productor Y la verdad que tiene que ver Primero que todo con la persona Sentíamos que Lo primero que debía encajar eso En la persona La calidad de la persona La humildad La saciedad Que son valores tan importantes La vida Y en ese aspecto acoplamos muy bien Más allá de nuestra diferencia De personas De forma Entendemos muy bien Somos capaces de contenernos muy bien Y eso ayuda mucho A que además del tema musical Que cada uno maneja muy bien su voz Nos ha ayudado a acoplarnos Y a generar esta mezcla perfecta Como hicimos Me costó mucho tomar la decisión Lo tengo que reconocer Desde el momento que fuimos cantando Nos fuimos conociendo Y fuimos sacando canciones Y escuchar la armonía Y escuchar la armonía Que formábamos los tres Le dije No, aquí me quedo Esto es lo mío Y decidí quedarme con el grupo Alma Porque en realidad a mí la música me encanta Me encanta Igual mi referente era Vicente Fernández Alejandro Fernández Que Frank Gabriel Igual venía con ese romanticismo Y con ese sentimiento De cantar canciones románticas Y se me dio la oportunidad De conocer a los chiquillos Y perfecto Ningún problema Lo llevamos bien Tenemos algunos desacuerdos de repente Pero cantando se nos pasa el tiro Es como toda relación En lo propio En la relación No solamente hay alegría También hay disgustos Hay de todo En la línea del señor Pero nos queremos mucho Hay amor Y eso es lo que uno Te quiero recuperar En mi caso Me gusta mucho esa canción Siento que cuando Uno termina una relación Sea llámese de pareja O de familiar Cualquier estilo Es rico Es rico Sentir eso De decir Te quiero recuperar Necesito tenerte a mi lado Para volver a sentirme bien Creo que es una maravillosa canción Que nos llena de emoción Cuando la cantamos Bueno, en lo personal Y es una Y también va con nuestro mensaje Estoy muy de acuerdo con lo que digo Pero no es la misma canción Sino que Lo hemos comentado La gente se ha pegado tanto al celular Se ha pegado tanto al computador Se ha pegado a dispositivos Que nos han separado Esto del enamoramiento De ir a caminar Por el parque Caminar por una avenida Caminar por una calle Conversar Enamorarnos Y eso es lo que presenta Que era casi una niña Es una canción Que a mí en lo personal Me lleva a eso Me lleva a poder motivar Una canción que motiva A dedicarla A aquellas personas Que hoy día Ya están pensando En ir a caminar En decir Oye, dejemos de hablar Por celular Vamos a caminar Conversemos ¿Qué te pasa? Cuéntame El enamoramiento Que es tan bonito Es la historia En Guadalajara La verdad que Por ahí un amigo mexicano Me dijo Come ají Porque se te va a firmar El estómago Y efectivamente Fue así Una gran experiencia Estuvo dos semanas En el baño Sí, pero Pero estoy bien Muy bien La verdad que estoy bien Estoy bien Súper bien Justamente hablamos De los grandes autores De los grandes intérpretes Que tiene México Tiene que ver con Con el corazón Acá se canta con el corazón Se canta con el sentimiento Con el alma Sentimos que es la mejor prueba Y también hemos escuchado Que, bueno Dicen las leyendas de Guadalajara Que lo que llega en Guadalajara Llega al mundo entero Entonces Se han dado muchas Muchas posibilidades Para que nosotros estemos acá En México particularmente Lo que es Ciudad de México Guadalajara Maravillosa experiencia La verdad que Tiene que ver con eso Porque nosotros somos vales Sabemos que Que los mexicanos Son muy de piel Muy de sentir Muy de dedicar Y nosotros nos identificamos Con eso plenamente Y por eso sentimos Que también el recibimiento Ha sido de la mejor manera Sí, claro No solamente con Con la gente Sino que también con ustedes Los medios de comunicación Que nos han abrazado muy bien Nos han acogido muy bien Muy bien Porque creemos que La pregunta es honesta también Sí, claro Esto de De querer llegar a la gente A motivarlo A que Dejemos los dispositivos Dejemos La frialdad Del trabajo Y volvamos a sentir Y abrazarnos Eso es muy lindo Somos uno más Sentimos que Venimos a proponer Lo nuestro Así es Porque la verdad Que respetamos mucho O sea Los grandes referentes Como Camila Como Río Roma Como Sin Bandera Bueno Juan Gabriel Luis Miguel Es que México Tiene un abanico De referentes maravillosos Entonces Es un privilegio Desde el momento Que ya estamos acá Para nosotros Ya un privilegio Y tener la posibilidad De mostrar todo Ante los medios También sabemos Que nuestro propósito Es muy buena Porque hemos trabajado Muy duro para eso Y también sincera Somos uno más Queremos ser uno De todos No mejor que alguien Sino que Parte del corazón De México Sabemos que se va a quedar Con alguien Porque es lo que Nosotros sentimos Bueno Vamos Solo una noche Bastó para amar Y de mi mente Tu rostro No puedo arrancar Yo necesito De nuevo La oportunidad De que una noche Te vuelva a encontrar Solo una noche Te vine a encontrar Solo una noche Solo basta Todo para amar Solo una noche Bastó para amar Y de mi mente Tu rostro No puedo arrancar Yo necesito De nuevo La oportunidad De que una noche Te vuelva a encontrar Esta canción Va dedicada Para todo México Para el gran corazón Y gracias Por apoyarme Muchas gracias Gracias Preg句 No 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 ¡Suscríbete al canal!